Chau gente de cinefila arrancamos el 2018 con todo gracias por estar ahí Si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y formar parte del riova cinefilo de Cinesquina Y hoy mi joven padajo te traigo las películas con las que ando muy hypeado Se que vamos a coincidir con varias y te voy a datear las fechas para que te recontra agendado Este es el primer video del año en Cinesquina Yo soy Dario y no se lo digas a nadie Cinesquina Y arrancamos enero con una película que estoy muy hypeado la verdad Se llama The Disaster Artist Se estrena en este 18 y está dirigida por James Franco y la protagoniza también Y esta película se trata pues de las desventuras De como se realizó la peor película de la historia del cine Y estamos hablando de The Room Dirigida por Tommy Wiseau que hace poco nomás lo hemos visto en los Globos de Oro Y que fue toda una locura Y en esta película veremos al hermano de James Franco Dave Franco quien hace de Greg Sester Pues él hizo el libro de donde cuentan exactamente todas estas anécdotas que veremos en la cinta Sin duda con esta película vas a arrancar bien tu año Por ahí de repente te suena un poco caleta Pero yo desde ya te la recomiendo Yo lo voy a ir a ver obviamente Así que apúntala y agéndatela The Disaster Artist llega este 18 de enero Y en 25 llega Mace Runner La culminación de toda esta saga Y en los trailers se ve alucinante Ellos regresan Hay batallas Se van a enfrentar con un laberinto archi super mega Peor que en la primera película Así que ya saben Este 25 llega Mace Runner La cura mortal Y en febrero El mes del amor Llega una película Quiero verla ya Pero no exactamente llega el 14 Sino el 22 Y estoy hablándote de la forma del agua dirigida por Guillermo del Toro Y más o menos va que una empleada De limpieza Pues se enamora De una criatura anfibia Y si con esto no te atrapo Pues la verdad no sé qué Te haría enganchar para ver una pela Y en los trailers se ve alucinante La fotografía Está genial Y el cast está de primera En verdad tienen que ir a verla Así que anótala Que el 22 de febrero Pues se estrena La forma del agua Y llegamos a abrir Con tres películas Que estoy ansioso por ver La primera llega el 5 Es Ready Player One En este futuro distópico Donde los humanos Ya no disfrutamos tanto De la vida en sí Sino otra realidad Que es Atrapados en un mundo Llamado Oasis Y en los trailers pues Está genial Y está dirigido por Steven Spielberg Así que no hay pierda señores Y estamos empapadísimos Con toda la cultura pop De los 80 Vemos al DeLorean Vemos a Chucky Vemos un montón de referencias A la cultura pop Eso está cool Eso está genial Eso me encanta Y yo ya quiero verla De verdad Pinta para ver el culón Así que anótala Este 5 de abril Llega Ready Player One Ok El 12 de abril Llega una película Que está dando que hablar Se llama Lady Bird Es un drama comedia De una joven artista Que está descubriendo Y quiere ver Con cuál es su camino Cuál es su destino Quiere explorar muchas cosas Y que tiene muchos conflictos Con su madre A mí me suena muy interesante La actriz está espectacular Lady Bird Está sonando en muchos festivales Y pinta para hacer un peliculón Así que apúntala Porque el 12 de abril Llega Lady Bird En nuestras salas piruanas Esta es una película Que todos estamos esperando Todos los fans de Marvel Y se dicen por ahí Que va a haber muchas sorpresas También van a incluir Muchos personajes Que no habíamos visto En películas anteriores Y pinta para hacer Un taquillazo total Sé que estamos saturados De muchos superhéroes Pero hay que reconocer Que sí hay un poquito de hype Por ver ese tipo de películas Avengers Infinity War Llega el 26 de abril Ok Y ya estamos mayo Y hay dos pelas Que estoy ansioso por ver La primera llega el 24 Con solo una historia De Star Wars Es el segundo spin-off Veremos las aventuras de Han Muchos años antes De una nueva esperanza Veremos la amistad con Lando Y cómo se conoció Y con Chewbacca Cómo fue toda esta relación Pero por el momento Ni siquiera tenemos Un póster o trailer oficial Pero está bajo la batuta De Ron Howard Que es un gran director Y seguro tus padres Lo recuerdan Por días felices Así que apúntala Porque solo una historia De Star Wars Llega el 24 de mayo Ok Y esta película Va a ser totalmente Una locura Llega Deadpool 2 Y en esta cinta Tenemos como villano A Cable Quien es el mismo actor Que hace de Thanos Y quien es el mismo actor Que hace del hermano De uno de los chibolos De Goonies Estamos hablando de Joss Brolin Y obviamente Va a haber mucho chimichanga Y va a ser muy genial Que se va a ver El 31 de mayo Ya te la lancé Apúntala nomás Porque va a estar buenas Esta pela también Llegamos a junio Con una película Que todo el mundo O toda mi generación De repente está como que ¿Es en serio? Por fin Se animaron para lanzar La secuela Después de 14 añazos Estamos hablando De Los Increíbles 2 Que llega el 14 de junio Y pinta para hacer También un taquillazo Queremos saber Que pasó con la familia Super genial De Los Increíbles Y tú joven panamán Pierda en Los Increíbles 2 Si no A menos saber En los comentarios Recuerda que es el 14 de junio Que se estrena Los Increíbles Ok Llegamos a julio Con una película De Robert Rodriguez Que se llama Alita Y se estrena el 19 Esta película Está basada en un manga Hecha por Yukito Kishiro Y Alita Es una joven Dentro de un cuerpo De cyborg Que despierta Sin saber nada No sé ¿Quién es? No sé ¿Dónde está? Y ahí se va desarrollando Pues todas las aventuras Y se va a ir dando cuenta Que el mundo donde vive Pues está lleno de crueldad Y ella va a luchar contra ello Y por los trailers Pues sí Me intriga Quiero verla De repente Puede ser buena Mala No lucida Así que Hay que esperarlo más Hasta el 19 de julio Ok Y llegamos a octubre Y con esta pues Culminamos también la lista Y es la película Venom Que llega el 4 de octubre Protagonizada por Tom Hardy Esta pelada Está separada del UCM Así que no veremos Spidey Va a estar situada en San Francisco Y posiblemente tendremos Como villano a Carnage Que todavía creo que no hay actor Confirmado Pero sin duda Venom Es una de las películas Que todo el mundo está esperando Quiere saber cómo Es que Tom Hardy Pues va a desarrollar este personaje Ya sabes Apúntala El 4 de octubre Llega El simbiote Y mejor amigo De Spidey Ok Y estas son todas las películas Que estoy esperando Este 2018 Obviamente Hay más películas Y por obvias razones Porque se puede hacer Muy extenso el video Pero me gustaría saber Cuáles son tus pelas Que andas esperando Este 2018 Déjamelo en los comentarios Si te gustó Métele su recontra Like A la Terminator Comparte el video En todas tus redes sociales Si gustas Me puedes seguir En mi Instagram Que es DarianMcFly Y sobre todo Suscríbete Para que estés saltando De todo el contenido Del canal Conmigo Hasta un futuro Vídeo Y que la fuerza Los acompañe Jóvenes Spadabans I'll be back Chau Chau